Frida Sofía sí va a entrar a la casa de los famosos Estados Unidos y también va a entrar Cristian Estrada. Frida Sofía habría iniciado el 2024 con dificultades debido a una gran deuda que se dice tiene con Univision. Esta situación la estaría llevando a formar parte de la cuarta temporada de la casa de los famosos, aunque no tiene interés en unirse al grupo de participantes. La hija de Alejandra Guzmán abandonó sorpresivamente el programa Mira quién baila de Univision y hay especulaciones sobre un despido por llegar a los ensayos bajo la influencia del alcohol o bien por intentar entrometerse en su vida personal y peleas familiares. El incumplimiento del contrato estaría costándole mucho a Frida Sofía, generándole una gran deuda con Univision. Esto la obligaría a participar en la casa de los famosos Cuatro de Telemundo, donde ya se han confirmado seis celebridades. El periodista Gustavo Adolfo Infante comentó Univision tiene un litigio millonario contra ella en Estados Unidos. La nueva temporada se estrenará el 23 de enero y se rumorea la participación de Cristian Estrada, quien tuvo una relación controversial con Frida en 2018. Estoy seguro de que Frida Sofía, la única hija de Alejandra Guzmán, estará en la casa de los famosos de Telemundo, junto con Cristian Estrada, su exnovio. Los dos estarán allí. Lo dijo Infante. El romance terminó mal después de que Frida acusara a Cristian de ser infiel con su madre y de no estar a su lado tras perder a su bebé. Después de lo del aborto, él le llevó María Chisa a mi mamá en su cumpleaños, comentó Frida después de la ruptura. A pesar de la información proporcionada por el comunicador, hasta ahora solo se han confirmado seis famosos para la convivencia en la casa de Telemundo. En las redes sociales, los mensajes de apoyo para Frida han aparecido tras conocerse la posible convivencia con su ex, quien la engañó, aunque él lo niegue. ¡Gracias!